Bien, pues aquí estamos otra vez y como siempre, vamos a saber quiénes vendrán la semana que viene como sufridores. Adelante, Kim, cuando quieras. Ahora mismo, gracias. Pues aquí tengo la carta y la etiqueta de OK, todo correcto. Paloma Inigo Espinosa y Antonio Cano Reyes, calle Capote en Chiclana de la Frontera, en Cádiz. Hasta la semana que viene. Mayra. Gracias, Kim. Nuestros sufridores de hoy son un matrimonio de Hospitalet de Llobregat, de Barcelona. María Isabel de Tornai, que es ama de casa, y su esposo, Juan Rangel, que es funcionario. Hola, buenas noches a los dos. Hola. Hola, buenas noches. Isabel, ¿cuántas cartas enviaste? Dos solo. ¿Y creías que podías tener la oportunidad de salir elegido y venir aquí? Pues no, pues todavía no me lo creo. Bueno, estoy aquí como... Juan, ¿en qué regalo tenéis puesta vuestra ilusión? Bueno, como más ilusión, nos haría varios regalos, nos haría ilusión. Bueno, pero por elegir uno, la libreta ahora lo elegiríamos. Hombre, no es mala elección. Mucha suerte a los dos y bienvenidos a nuestro programa. Muchas gracias. Y ahora vamos con nuestra eliminatoria de hoy. En la cerámica no hay nada más clásico que los platos. Y de platos va hoy esta eliminatoria. Cada uno de ellos está pues en un fregadero. Vemos que las parejas están aquí, Carmelo, y enfrente de él está Mamen, del otro lado está Pepe, y enfrente de Pepe está su compañera. Entonces lo que tienen que hacer es ellos ir corriendo, ellas les darán los platos de dos en dos, e irán cruzando de un fregadero al otro acumulando, acumulando platos. Cuando suene la sirena, el que tenga más platos acumulados será el que gane. Y si en el trayecto de correr de un lado al otro se cae algún plato, ni lo toquen ni se molesten porque ese plato ya se habrá ensuciado y no vale para nada. Así que como es muy fácil y estamos preparados, ellos para facilitarles las cosas tienen un patín y ellas también unos esquís para que puedan deslizarse con mayor facilidad. Y si estamos preparados, esto comienza ya. ¡Venga, un aplauso para ellos! ¡Venga! ¡Venga, un aplauso para ellos! ¡Gracias! 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 ¡Aquí, aquí, aquí! Vamos a ver. Bueno, yo las estaba contando antes y me imagino que ustedes del público también. En ese momento tenían nueve y Carmelo tenía doce platos. ¡Suscríbete al canal!